Bienvenidos a La Pastela dedicada a Roberto Jacobi y la desmaterialización, la vanguardia desmaterializadora en la Argentina que tiene que ver con el modo en el que cierto conceptualismo argentino se opuso a lo que estaba pasando en el Instituto de Itela concretamente con los Happening, la Menesunda, etcétera, etcétera, aún habiendo participado en ellos y empieza a definir una relación con la política que tiene que ver también con la creación de cierta identidad de los artistas que se ven un poco perdidos en tanto al lugar que deberían tener en una sociedad crecientemente en conflicto social y político Yo voy a llamar a esta pastela la Pastela del Arte Político Desmaterializador Parasitario de Roberto Jacobi porque voy a plantear que Roberto Jacobi de alguna forma crea, se suma o motiva o es el centro de ciertos esfuerzos colectivos que de alguna forma son denominados artísticos y que luego él pasa a apropiarse pero vamos a hacer un poco de genealogía de qué son las cosas que él se apropia y quiénes son los verdaderos autores de esas cosas por ejemplo, Oscar Mazota pero vamos a dividir esta pastela en dos partes esta primera parte tiene que ser entendida como, no solamente como Roberto Jacobi sino como esa politización del arte conceptual argentino que se cristaliza en Tucumán Arde y la semana que viene vamos a analizar qué pasa con ese legado qué hace Jacobi con ese legado y cómo se lo pretende canonizar hoy y de hecho esa canonización viene de la mano de sus ex amantes empezamos la pastela dedicada a Roberto Jacobi, primera parte si bien la segunda mitad de la década del 60 es recordada por el auge del Instituto de Itela y el tipo de vanguardia que supo materializarse en los happenings el punto de quiebre formal con el modo en el que se venía entendiendo el arte hasta ese momento tiene lugar con la emergencia de un tipo de arte desmaterializado del cual Roberto Jacobi se proclama iniciador la investigadora argentina que más ha estudiado este proceso de desmaterialización es Ana Longoni quien en sus libros analiza lo que ella llama la vanguardia del 68 a través de dos conceptos que en mi opinión generan más preguntas que respuestas me refiero a las nociones de vanguardia y de arte el principal problema que surge tiene que ver con cierta manipulación del carácter disruptivo de las vanguardias europeas para los fines de la caracterización de la desmaterialización artística argentina como vanguardia dicho de otro modo, la pregunta para la que Longoni no tiene respuesta es la siguiente ¿por qué un tipo de arte propagandístico publicitario como el impulsado por Roberto Jacobi entre otros, debe considerarse vanguardista? ¿debe todo arte político ser considerado de vanguardia? Ana Longoni define a la vanguardia como intentos radicales más o menos fallidos de romper el aislamiento al que está condenado el arte en la sociedad burguesa y devolverlo a la vida de los hombres lo que muchas veces se tradujo en la utopía de fusionar el arte y la política dos lógicas, la de la vanguardia artística y la de la vanguardia política que ante el sentido común aparecen como incompatibles buscaron ser articuladas según Longoni, en el campo intelectual argentino de los 60 ello parecía posible es en este intento de articulación del arte político como vanguardia que quiero detenerme a los fines de comparar el caso brasileño con el caso argentino la primera diferencia a tener en cuenta es que en Brasil un grupo de artistas problematizó la relación entre arte y política avanzando en una investigación formal y estética del arte como experiencia de libertad en un contexto de modernización y desarrollo urbano específico en la Argentina, en cambio, la integración entre arte y política tuvo que ver con transformar al arte en un arma de acción política en un contexto de lucha de clases en donde la modernización per se no era entendida como tema es en este sentido que si bien la experiencia brasileña debe considerarse como de vanguardia artística el caso argentino es el de un intento fracasado de estetización de la política en donde los artistas parecían querer encontrar un lugar en dicha lucha digo que la experiencia argentina es fracasada porque termina con el abandono de esos artistas del arte para lanzarse de lleno a la acción política para luego usar esa experiencia para justificar sus proyectos estéticos casi siempre comerciales estos intentos de transformación del arte en un instrumento de acción política deben ser puestos en el contexto de las luchas corporativas que caracterizaron a la política argentina desde la década del 40 y llegan a una suerte de juego imposible con la proscripción del peronismo tras la caída de Frondizi Juan Carlos Portantiero observa que el proceso abierto por Frondizi de modernización de la estructura industrial a partir del ingreso masivo de capital extranjero llevaría al surgimiento de nuevos actores sociales las nuevas corporaciones empresarias con una nueva capa tecnoburocranarios unas fuerzas armadas que asumían su nuevo rol con la doctrina de la seguridad nacional propugnada por los Estados Unidos y una burocracia sindical esta estructura productiva tendría como contraparte política un sistema de partidos en el que el peronismo estaría proscripto en tal sentido el gobierno de Ilia debería considerarse como un momento de bisagra anterior a la emergencia efectiva de esta patria corporativa cristalizada con el golpe de 1966 y el gobierno de Anganía que prometía al menos desde un principio la traducción de este escenario a un futuro esquema democrático en el plano sindical la década del 60 encuentra a los sindicatos como el ámbito en los cuales el peronismo ejerce su fuerza real la misma se expresó en aquellos sindicatos pertenecientes a los sectores más fuertes de la industria en donde el poder de sus secretarios generales se consolidó a partir de una burocratización hacia adentro de la política de servicio al afiliado a los afiliados y una doble política de confrontación y negociación con los gobiernos de turno en este contexto los sindicatos fueron la expresión realista de las imposibilidades planteadas por el sistema de partidos sin embargo, paralelamente a esta corriente cuyo representante más destacado fue Augusto Timoteo Bandor también se fue considerando un sector duro o combativo del sindicalismo peronista con un peso marcadamente menor en el movimiento obrero la identidad de este segundo sector tuvo que ver con su radicalización e intransigencia de la resistencia peronista y su línea programática trascendía sus reivindicaciones gremiales para cuestionar el sistema político y económico capitalista en su totalidad la emergencia de diferentes vertientes sindicales hizo que la situación sindical durante la década del 60 fuera muy fluida y pronto encontrará algunos grupos combativos acordando con sus contrapartes burocráticas para enfrentar al bandorismo que eran las 62 organizaciones de pie junto a Perón que se había convertido hacia el 66 en un interlocutor válido del régimen militar sus negociaciones fueron funcionales a la contención del descontento social y el aislamiento de conflictos específicos como el de Tucumán y la industria azucarera simultáneamente crecía a nivel de base y de dirección en algunos gremios del interior del país un sindicalismo clasista o de liberación de filiación de izquierda marxista y o peronista estos sectores serán los que emergerán violentamente en el cordobazo en 1972 en medio del complejo juego de tensiones una alianza amplia hegemonizada por los sectores duros del sindicalismo peronista obtiene la mayoría en el congreso normalizador Amado Olmos de la CGT de fines de marzo de 1968 y proclama secretario general al gráfico Raimundo Hongaro ese es el origen de la CGT de los argentinos CGTA el bandorismo desplazado de la conducción se desprende y conforma otra central obrera conocida como la CGT Azopardo se evidencia además una tercera corriente dentro del mapa sindical de carácter netamente colaboracionista un rasgo distintivo de la experiencia de la CGT de los argentinos es su apertura a los estudiantes e intelectuales que la usan como paraguas para enmarcar su enfrentamiento al régimen militar estos grupos intelectuales se articulan en torno de la llamada nueva izquierda es durante la fermentación de este escenario de conflicto social que los artistas se sintieron obligados no solo a tomar partido sino a convertir al arte en un arma de lucha política la cuestión de la supuesta vanguardia de desmaterialización y politización del arte en la Argentina de 1968 se vincula directamente con el dilema de todo arte puesto a disposición de la acción política en una sociedad de masas digo que es un dilema porque dichas imágenes tienen que provocar una supuesta alteración o confirmación del sistema de creencias del espectador de manera simple y eficaz a los fines de incentivar a ese espectador a participar activamente en la lucha de clases esto nada tiene que ver con el carácter ambiguo y metafórico que supuestamente tiene el arte y está más estrechamente vinculado con las necesidades de claridad comunicacional de la propaganda política el problema de este desplazamiento es que queda del arte cuando todo lo que se procura es participar en una estrategia comunicacional esta necesidad de acción política surge en el contexto del éxito comunicacional y mediático de un arte institucional y eminentemente banal como lo era el de los happenings del Instituto de Itela que pareciera actuar de manera escapista en lugar de generar preguntas y promover conflictos en tal sentido debe decirse que durante el peronismo y la década del 60 el modo políticamente más eficaz que encuentra el arte está en el cine de base peronista como instrumento de adoctrinamiento de los cuadros políticos en el film La Hora de los Hornos del grupo de Cine Liberación plantea que la guerra ideológica se dirime en la mente de los hombres y en ella el rol de los medios masivos de comunicación funciona negativamente al promover la despolitización del pueblo para exemplificar esto la película utiliza secuencias de la frivolidad del Instituto de Itela con Jorge Romero Brest a la cabeza presentado como ejemplo de cómo los artistas intelectuales son integrados al sistema y neutralizados es Gregorio Klimovsky quien en una ponencia en 1966 dice al respecto en este momento después de que explotó la primera bomba en Hiroshima diría yo ningún intelectual puede perder el tiempo haciendo full time happenings mientras las dos terceras partes de la población mundial están muriendo o padeciendo hambre debe mencionarse que además de Marta Minujín entre los actores del happening en el de Itela encontrábamos a Roberto Jacobi y Pablo Suárez que pronto modificarán su posición y participarán de lo que podría denominarse un nuevo tipo de happening el happening político esta oposición a la banalidad del de Itela ocurre al principio con la obra de los artistas figurativos de Caballete en ellos la confrontación al happening es solo temática ya que no pueden brindarle a la izquierda un instrumento propagandístico válido en otras palabras el problema es en casos como el de Antonio Barney Carlos Alonso y Roberto Gorriarena que sus cuadros en tanto objeto son adquiridos y consumidos por la burguesía a la que supuestamente atacan si bien el discurso puede ser contestatario su consumo es eminentemente burgués por lo que su efectividad política queda neutralizada la alternativa a esto pareció estar en la producción de posters y panfletos tal es el caso de Ricardo Carpani o en la desmaterialización de la obra artística que de algún modo funciona como una derivación formal de los happenings pero adoptando una temática e intencionalidad de carácter subversivo sin embargo el problema que esto plantea es el uso del espacio de la galería y el museo como símbolo del sistema a ser atacado con la resultante banalización de ese ataque dicho de otro modo la violencia no puede ser escenificada como performance artística dentro de una galería ya que si no hay daño y muerte no hay violencia este proceso de desplazamiento de la fuente de valor artístico del objeto a la intencionalidad política había comenzado hacia 1965 cuando León Ferrari transforma al ataque al sistema en sí mismo en la obra artística relegando a un segundo plano los aspectos formales y estéticos en la serie de obras presentadas en agosto de 1965 al premio nacional organizado por el Centro de Artes Visuales del Ditela cuyo director Romero Obrecht pretendía mantener como apolítico León Ferrari instala cuatro piezas la más grande de ellas titulada la civilización occidental y cristiana es un cristo de utilería crucificado sobre un avión de guerra norteamericano que replicaba aquellos que se estaban utilizando en ese mismo momento para bombardear Vietnam al respecto Ferrari dijo en respuesta al cuestionamiento del crítico del diario La Prensa Ernesto Ramallo lo siguiente y estoy citando a León Ferrari ignoro el valor formal de esas piezas lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficacia condenar la barbarie de Occidente es posible que alguien me demuestre que esto no es arte no tendría ningún problema no cambiaría de camino me limitaría a cambiarle de nombre tacharía arte y lo llamaría política crítica corrosiva cualquier cosa en León Ferrari vemos que se produce un desplazamiento de la fuente de valor artístico del objeto en sí hacia las motivaciones políticas de ese objeto de esa obra el problema con este tipo de planteo es que la obra de arte pasa a demandar respeto por el mensaje que comunica y no por sus cualidades estéticas intrínsecas en tal sentido el artista pasa a ser una suerte de operador publicitario para los fines de la propaganda política que reclama el estatus privilegiado que históricamente se le da al artista pero sin exponerse a la mirada crítica que el arte formal exige para ser legitimado como tal el arte de la mano de Ferrari pasa a colocarse en un plano superior e incontestable sin que nadie tenga derecho a cuestionarlo como si los extremos se tocaran este tipo de desarticulación de toda crítica lo convierte en un tipo de arte profundamente unilateral y autoritario es por esto que no sorprende que muy pronto se pasara de la obra en tanto objeto de temática política a un tipo de acción que parecería compartir ciertas características de arte de performance un primer ejemplo de este tipo de desplazamiento es la acción de Eduardo Ruano quien interrumpiera la inauguración del premio Ver y Estimar del 30 de abril de 1968 en el Museo de Arte Moderno ubicado entonces en el edificio del Centro Cultural San Martín al grito de fuera yanquis de Vietnam y otras consignas de corte antiimperialista en la mencionada exposición Ruano presentaba una vitrina donde se exhibía una imagen del presidente John Fitzgerald Kennedy quien fue asesinado cinco años antes y que era una fiel reproducción de una vitrina similar en el centro Lincoln perteneciente al servicio cultural de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a pocos metros de allí el artista había colocado un ladrillo en el piso que formaba parte de la obra fue cuando el grupo se acercó a lo que podría pensarse como la obra en sí misma que los espectadores se percataron de que en realidad la acción de romper dicho objeto con un ladrillo era la verdadera obra de arte a pesar de esto la intencionalidad del artista no fue percibida por las autoridades del museo que percibieron dicha acción como una intrusión de carácter no artístico por lo que se dio parte a la policía quien rápidamente controló la situación esto le valió a Ruano ser expulsado del premio y virtualmente del circuito institucional del arte esta reacción fue proporcional a las contradicciones que la obra de esta artista planteaba ya que radicaba la fuente de valor artístico en un acto de violencia política plantear este tipo de acción en un marco institucional hace que la lógica de la subversión antiimperialista se diera de frente con la lógica del orden sin embargo y más allá de todas estas consideraciones lo que el tipo de conflicto generado pone en evidencia es que la evaluación de la relevancia artística no tiene que ver con los aspectos formales de la obra en tanto objeto a este desplazamiento del valor artístico del objeto a la acción se superpone un segundo tipo de desplazamiento que tiene que ver según Ana Longoni con el paso de la representación de la violencia política a la presentación de la misma como acción o performance en tanto performance este arte busca crear las condiciones para que algo genuino por ejemplo el cambio de régimen o la superación de la lucha de clases ocurra a partir de la aplicación localizada en este caso estética de la violencia sin embargo la hipótesis de Longoni plantea un problema ya que si bien el arte de performance se diferencia del teatro porque genera las condiciones para que algo no ensayado y real ocurra esa realidad en tanto violencia política debe estar controlada dicho de otro modo la institución artística ya sea la galería o el museo plantea una serie de reglas que estas acciones violan pero siempre dentro de ciertos límites es como si el usar la violencia política como una forma de arte privara a esa violencia de su elemento constructivo que es la capacidad de hacer daño real matar por ejemplo y lo cierto es que en estos eventos nadie murió ni terminó herido sino que lo que buscó hacerse era escenificar una alteración del orden a pesar de Longoni este tipo de utilización de la violencia sigue siendo de carácter representativo es decir no es presentación de la violencia sino una representación casi teatral de la violencia en 1967 Jorge Romero Brest invitó a un grupo de artistas conceptuales entre los que se encontraban Oscar Boni David Lamelas Juan Stopani Margarita Paxa Roberto Jacobi Roberto Plate y Pablo Suárez a participar en las que fueron llamadas experiencias 1968 lejos de subversivo este evento definía el canon del arte argentino contemporáneo de vanguardia allí la propuesta de Oscar Boni demostró la dificultad del arte político de ser políticamente eficaz desde dentro de la institución artística habiendo propuesto inicialmente una experiencia titulada diferencia de tiempo de dos sonidos que materializan un espacio Boni optó por presentar la familia obrera la misma constaba de una instalación compuesta por Luis Ricardo Rodríguez matricero residente en Valentina Alcina su mujer Elena Quiroga y el hijo de ambos Máximo sentado sobre un pedestal los acompañaba una banda sonora con sonidos de la vida cotidiana allí en medio de la sala esta familia estuvo hora tras hora durante la totalidad de días que duró la exposición sobre la plataforma el autor había colocado un cartel diciendo lo siguiente Luis Ricardo Rodríguez matricero de profesión percibe el doble de lo que gana en su oficio por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra según Boni la obra estaba fundada sobre la ética y yo asumí el papel de torturador frente al planteo anti pero profundamente institucional de Boni tanto Eduardo Ruano como Pablo Suárez decidieron realizar acciones al margen de la institución y en oposición a ella a través de volantes que definieron respectivamente como una obra y un hecho estético explicaban las razones de su no participación en el evento Pablo Suárez había intentado montar una oficina de información y crítica de las demás experiencias pero finalmente decidió hacer todo de manera escrita mediante la carta panfleto que también fue distribuida por el sindicato de Canillitas en los kioscos de diarios de la calle Florida con esta acción Pablo Suárez trataba de superar las contradicciones inherentes a la acción de Ruano que se oponía a la institución artística solo confirmando su existencia y su vigencia ya que sin la exhibición no había nada que aquel ladrillo pudiera romper sin embargo lo que la acción de Pablo Suárez también plantea es el fracaso de su propio intento en tanto parte del circuito del arte ya que al transformar su autorrenunciamiento en un hecho estético puso su carrera al borde del abismo ya que su acción solo adquiere sentido si en tanto artista renuncia a su propia condición para dedicarse a la política pura como sabemos este no fue el caso y Pablo Suárez sería durante los 90 el facto de tumbre del grupo de artistas del Centro Rojas de alguna forma lo que hace en el Centro Rojas queda totalmente invalidado por esta carta que escribe en el Itela Roberto Jacobi percibió esta contradicción y transformando a la institución artística en tanto espacio físico en el soporte transformó perdón la institución a la institución artística en tanto espacio físico museo galería en el soporte para la difusión de un mensaje político y de esta forma evitó cometer el mismo error que había cometido Pablo Suárez el problema de la lógica de Roberto Jacobi es su circularidad ya que el artista demanda de la sociedad un reconocimiento en tanto actor político que sólo obtiene renunciando a todo ello que necesitaba para convertirse en artista es esta contradicción la que Jacobi nunca pudo superar y es en esta contradicción entre el rechazo a la estética por un lado pero por otro lado la afirmación constante de las elecciones del artista como estéticas que radica el dilema del arte conceptual de Roberto Jacobi esto es algo que Pablo Suárez había hecho evidente si el artista se negaba a exhibir objetos en la galería de arte o el museo debía transformar esa negación en sí misma en un hecho estético para Jacobi dicha renuncia podía negociarse desde adentro de la institución artística haciendo que el visitante tuviera una experiencia cuya organización y concepción era considerada unilateralmente como artística por él así Jacobi escribió una proclama antiimperialista en la pared a la que completó con una foto de un afroamericano manifestando contra la guerra de Vietnam también incluyó un teletipo proporcionado por la agencia France Press que emitió durante la muestra información y reportes sobre los acontecimientos del mayo francés que estaban ocurriendo simultáneamente a la muestra como se puede observar este tipo de arte conceptual y desmaterializado en el sentido en que lo importante no es el objeto sino la performance de la experiencia de apreciación artística repito este tipo de arte conceptual y desmaterializado en el sentido en que lo importante no es el objeto en sí mismo sino la performance de la experiencia de la apreciación artística desde el punto de vista de la participación del espectador si bien en Julio Leparc y Marta Menujín hay un guiño a la experiencia del espectador como parte constitutiva de la obra Jacobi parece llevar esa lógica hasta sus últimas consecuencias esto lo explica Jorge Romero Bres en un texto explicativo de la clausura de Banio de Roberto Plate al decir la palabra experiencia origina interpretaciones distintas y hasta puede ser redundante su empleo ya que toda obra de arte implica una experiencia del creador destinada a provocar otra en el contemplador aquí sin embargo es usada con intención definida para indicar que no son estáticas obras de arte terminadas y definitivas sino proyectos de creación dinámica para el contemplador se trata de otra actitud que va más allá de la mera contemplación de imágenes pintadas o esculpidas se trata de alertar al contemplador acerca de lo que tiene a la vista y en lo que tal vez no repara para que intensifique su contemplación hasta vivir él mismo con la mayor intensidad tomando conciencia de su posición en el mundo fue la censura de obras de carácter político y disruptivo que movilizó a los artistas a expresarse de manera más o menos violenta el 23 de mayo en solidaridad con plate y repudio a la censura los artistas retiraron sus obras del titela en señal de protesta destruyéndolas y arrojándolas al medio de la calle florida esto provocó la intervención policial y el enjuiciamiento de Enrique Oteiza por desacato los artistas emitieron una declaración seguida por 64 firmas entre las que se incluía la de Rodolfo Walsh que pronto funcionaría como nexo entre los artistas y los sindicalistas al respecto Romero Brest dijo detrás de la anécdota policial se ocultaba la verdadera noticia el triunfo de una preceptiva basada en la perturbación el paso por el cual la vanguardia desertaba de la frivolidad y elegía el compromiso vemos como aquí se produce un desplazamiento ulterior que va de aquella experiencia del espectador a la que hacía referencia Romero Brest a un tipo de experiencia asignada por el conflicto político y que excluye al espectador de arte en sentido estricto es por eso que muchos artistas comienzan a ponderar la opción de renunciar al arte como único modo de superar estas contradicciones mientras tanto las acciones de performance violento continuaban el 12 de julio de 1968 Jorge Romero Brest fue interrumpido mientras daba una conferencia en la sala de amigos del arte en la ciudad de Rosario 10 artistas protagonizaron una suerte de toma en la que apagaron las luces cantaron consignas y leyeron oscuras una declaración contra la cultura institucional representada por el tela y a favor de los movimientos populares el texto leído por Juan Pablo Renzino Roberto Puzzolo y Roberto Elizalde plantea una nueva estética diciendo que lo que queremos que recuerden es el acto en sí y agrega creemos que el arte no es una actividad pacífica ni de decoración de la vida burguesa de nadie creemos que el arte significa un compromiso activo con la realidad activo porque aspira a transformar esta sociedad de clases en una mejor por lo tanto debe inyectar constantemente las estructuras de la cultura oficial en consecuencia declaramos que la vida del Che Guevara y la acción de los estudiantes franceses del 68 son obras de arte mayores que la mayoría de las paparruchadas colgadas en los miles de museos del mundo aspiramos a transformar cada pedazo de la realidad en un objeto artístico que se vuelva sobre la conciencia del mundo revelando las contradicciones íntimas de esta sociedad de clases mueran todas las instituciones viva el arte de la revolución al día siguiente como continuación del asalto los artistas visitaron a romero brez en el gran hotel italia donde se alojaban el rosario y le devolvieron los fondos que el ditera había destinado ese año al auspicio del ciclo de arte experimental este tipo de actos se diferencia de lo que hoy conocemos como acto de performance ya que a diferencia de este no busca crear las condiciones para que algo real ocurra sino que se busca ejemplificar una acción de carácter moral con consecuencias supuestamente políticas si el rey mate de Duchamp solo existía mediante la transformación de un objeto en obra de arte este tipo de acción política solo puede ser concebida como arte por ser enunciadas por autoproclamados artistas poco tiempo después con motivo de la modificación de la reglamentación de la convocatoria para el premio BRAC organizado por la embajada de Francia en la Argentina en la que se obligaba a los artistas a escribir sus obras y señalar la posible existencia de fotos leyendas o escritos que las integren varios artistas denunciaron la censura y renunciaron a participar del premio el 16 de julio día de la premiación se provocó un escándalo en el que hubieron petardos bombillas de olor etcétera esto hizo que la policía interviniera y alienó aún más a cierto grupo de artistas de las instituciones canónicas del arte del momento que eran el museo nacional de bellas artes y el instituto de Itela Roberto Jacobi fue una de las figuras fundamentales en el intento de transformar estas acciones políticas en fuentes de valor artístico de hecho al cumplirse el primer aniversario de la muerte del Che un grupo de artistas se organizaron en su casa para hacer algo de tipo agitado ligado a la pintura para lo que decidieron teñir las aguas de las fuentes de las principales plazas porteñas de color rojo en alusión a la sangre derramada por el Che Guevara los artistas en cuestión eran el ya mencionado Jacobi Pablo Suárez León Ferrari Margarita Paxa Beatriz Valvé y Juan Pablo Renzi como puede apreciarse la eficacia política de estos eventos dependía de su visibilidad en los medios de comunicación es este difusionismo al que va a darle sentido supuestamente artístico a la experiencia que según creo cristaliza todo este tipo de intentos de materialización política me refiero a Tucumán Arden cuya pretensión central era trascender los límites de la muestra de objetos artísticos para generar una sinergia o circuito contrainformacional que desmintiera la propaganda oficial según León Ferrari las propuestas e ideas del arte de los medios que elaborara Roberto Jacobi era uno de los más valiosos de la nueva vanguardia fue este mismo grupo de artistas el que decidió tomar la denuncia a la situación tucumana como objetivo de una obra el problema social causado por el cierre de los ingenios azucareros el consiguiente desempleo más aquellas cuestiones que formaban parte de la agenda política esos días constituyeron la temática de un proyecto colectivo Tucumán Arde buscaba erigirse en un contradiscurso ante la campaña oficial de silenciamiento del problema tucumano los artistas buscaban un nombre corto que impactara a la opinión pública y para ello usaron la referencia al film Arde París de René Clément de 1965 que había estado en cartelera poco antes el objetivo de estos artistas era el de promover un proceso desalienante de la imagen de la realidad tucumana elaborada por los medios de comunicación de masas dicho de otro modo se buscaba articular una estrategia sobre informacional con un objetivo contra informacional de este modo la fuente de valor artístico pasaba de la acción simbólica a la eficacia comunicacional del mensaje desde el punto de vista de su claridad y no de las preguntas que dicho mensaje generaba la obra fue concebida como un proceso en diferentes etapas una primera etapa de recopilación y estudio de material documental una segunda etapa de verificación in situ de ese material la realización de una muestra de denuncia en donde se utilizaría el lenguaje publicitario propagandístico para comunicar a la mayor cantidad de espectadores visitantes posibles las conclusiones de la investigación realizada sobre la situación de injusticia social vivida en Tucumán y finalmente el cierre del circuito sobreinformacional mediante el análisis de la documentación y publicación de las conclusiones esta última fase nunca llegó a ser realizada podría decirse que las obras conceptuales más conocidas de Roberto Jacobi son esfuerzos colectivos en los que él se presenta como factotum hay en sus iniciativas un perfil agremiador que tiende a definir la fuente de valor artístico en el proceso mismo de la ascripción de artistas a dicha iniciativa dicho de otro modo este tipo de iniciativas colectivas como las que realizara a partir del 2000 reclaman estatus artístico por el solo hecho de cobijar artistas que luego no van a haberse reconocidos en su autoría o participación este tipo de horizontalización aparente de la autoría siempre presenta problemas y este fue el caso de muchos artistas que se negaron a participar en Tucumán Arde Eduardo Ruano y Ricardo Carreira rechazaron la invitación a causa del conflicto político generado por su pertenencia al Fatrac Alfredo Rodríguez Arias Roberto Plata y Juan Stopani Pablo Mesjian Delia Cancela Antonio Trota y David Lamelas no participaron porque estaban exiliados o a punto de hacerlo Oscar Boni por su parte había abandonado el arte siendo consecuente con aquellos principios de desmaterialización proclamados por Pablo Suárez en su carta de renuncia al Ditella respecto de la financiación el proyecto de Tucumán Arde se financió con aportes privados el lado rosarino de la iniciativa fue financiado por dos donaciones una de la biblioteca popular Constancio Vigil y la otra del doctor Slutlitel un médico que coleccionaba obras de artistas plásticos rosarinos los porteños por su parte se financiaron con los aportes individuales de algunos artistas entre ellos Juan Carlos Castanino y Antonio Berni lo improvisado del proyecto se puso en evidencia desde un principio desde el primer viaje a Tucumán hubieron problemas de carácter práctico ya que la mayoría de estos artistas no manejaba las técnicas de registro documental necesario para este tipo de proyecto documental como fotografía afirmación y grabación de acuerdo al plan establecido los artistas convocaron a dos conferencias de prensa que de una manera simbólica abrieron y cerraron el viaje en ellas las motivaciones de la visita a Tucumán por parte de los artistas fue disimulada frente a los medios mediante el uso de generalidades sin embargo el primer problema percibido fue la baja cobertura que tuvo esta conferencia de prensa en los medios locales de comunicación si la fuente de valor artística estaba en la efectividad del mensaje el proyecto iba camino a ser un fracaso fue ahí cuando Roberto Jacobi tomó ciertas prácticas comunicacionales desarrolladas anteriormente por Oscar Mazota con cierto grado de efectividad con la idea de masificar la difusión de la convocatoria y la muestra se ideó y ejecutó una campaña de difusión que se desarrolló simultáneamente al segundo viaje a Tucumán y en los días previos a la muestra en Rosario para esta campaña se procuró usar el lenguaje publicitario en un primer momento se pegaron afiches en las ciudades de Rosario y Santa Fe con la palabra Tucumán y luego se hizo una segunda pegatina con la frase Tucumán arde lo interesante de esta campaña radica en su polisemia y ambigüedad ya que si bien la palabra Tucumán estaba políticamente saturada del significado los organizadores prescindieron de la claridad para generar cierto halo de misterio o mejor dicho de posible y latente violencia según Daniel Quiles esto se logró mediante el uso de mensajes fantasmas de Oscar Mazota en donde lo que se quiere decir no se dice como vemos este tipo de estrategia comunicacional es diametralmente opuesta a la promovida por Roberto Jacobi hasta entonces que transformaba a la literalidad de la experiencia comunicativa en una pieza de museo tal fue el caso de su participación en el premio BAC es así que pocos días después del segundo viaje a Tucumán el 3 de noviembre de 1968 tiene lugar una muestra en el local de la CGT de Rosario que constituye la tercera fase de este proyecto la misma fue percibida como un rotundo éxito de público con más de mil visitantes durante la duración de la misma Ana Longoni y Mariano Mestman describen la misma de la siguiente manera la CGT Rosarina alineada con la CGT de los argentinos tenía su sede en una vieja casona ubicada en la calle Córdoba 2061 de Rosario a pocos metros del comando del segundo cuerpo del ejército y a una cuadra en la jefatura de la policía allí se organiza la muestra del material recolectado en y sobre Tucumán la idea no era de ningún modo arrinconar la muestra en un par de salas restringirla a una zona acotada que pudiera visualizarse y visitarse a la manera de las exposiciones de arte tradicional sino ocupar el edificio esta idea de ocupación o toma de la CGT implicó aprovechar todos sus espacios y posibilidades para integrar e incluso interferir creativamente en la rutina del sindicato así podrían pensarse las muestras de Tucumán Arde más que como una exposición tradicional de arte en un sindicato como la puesta en juego de un modo en que el arte se instala y se apropia y confunde con un espacio público alternativo a los circuitos artísticos tradicionales es pertinente en este sentido pensar la muestra de Tucumán Arde como ambientaciones y entender algunos de sus procedimientos de montaje en este sentido ello mismo se propone en algunos documentos de la obra en los que se habla por ejemplo de un marco de referencia ambiental en ella el público deja de estar frente a la obra para situarse en la obra penetrándola moviéndose dentro de ella esta se compone de material de diverso orden visuales táctiles auditivos lo que redunda en una ampliación de la percepción de la experiencia del espectador no se trata de una nueva técnica de exposición en el sentido tradicional sino de una configuración distinta del entorno circundante desde un punto de vista formal esto coloca a Tucumán Arde muy cerca de la menesunda de Marta Menujín y Roberto Santantonín y también del arte cinético de Julio Lepar ya que todas estas obras son ambientaciones penetrables en donde el espectador se mueve dentro de ellas para alterar su percepción en una experiencia que parece registrar la realidad exterior de una manera intelectualmente sesgada la única diferencia que puede percibirse entre estas tres formas de desmaterialización tiene que ver con el tipo de lenguaje y como consecuencia de esto con el tipo de alteración de la percepción que se logra del espectador si en Julio Lepar el espectador reacomodaba su percepción a la realidad de un entorno urbano con luces en movimiento por ejemplo las luces de los autos y los carteles moviéndose mecánicamente en la gran ciudad y en Minujín el espectador participaba de una experiencia pop en la que la alteración tiene que ver con el modo de relacionarse con la obra de arte en tanto consumo al punto de devorarla en Tucumán Arde hay un reacomodamiento de la percepción del espectador como receptor de información de carácter político en la ponencia Ghost Message Argentine Art Between Media and Message 1965-1968 que tuviera lugar en el Curtall Institute en enero del 2013 el historiador del arte Daniel Quiles asistente profesor asistente de historia del arte y teoría y crítica de arte en la escuela de arte del instituto de Chicago hace una distinción que según entiendo es fundamental para desmitificar el rol supuestamente fundante de Roberto Jacobi en el conceptualismo desmaterializador argentino la hipótesis de Quiles es importante para equilibrar el excesivo énfasis que Ana Longoni y Messman le dan a Tucumán Arde como una obra en la que se ocupa la sede de la CGT de manera colectiva es decir agredeada según Quiles parte de la estrategia de difusión de mensajes políticos de este proyecto tuvo que ver con la no difusión de los mismos esto es lo que Oscar Mazota llamara falsos comunicados o comunicados vacíos es por esto que en la primera conferencia de prensa de los artistas de Tucumán Arde ellos no comunican sus verdaderas intenciones ni incluyen mensaje alguno en los afiches con la frase Tucumán Arde de cierto modo el planteo de Daniel Quiles es que Roberto Jacobi transforma la masificación y ambientación informacional del proyecto en la fuente de valor artístico cuando en realidad esto sigue más de cerca a los lineamientos iniciados por su otrora partener Oscar Mazota es mediante el usufructo de una idea ajena que Jacobi busca apropiarse a través de la exageración de la relevancia artística de Tucumán Arde del título de Factotum del conceptualismo argentino nos vemos la semana que viene con la segunda parte de Roberto Jacobi y con sus experiencias colectivas desde entonces hasta ahora chau a la cama y ver que pega esta ola de la pastela y ver que pega la papa